Música Ilumina mi camino, yo no sé qué hacer Dios mío Ilumina mi camino, mi cholita se ha marchado porque no tengo dinero Mi cholita se ha marchado porque no tengo dinero Música Yo no sé qué está pasando, en mi vida no lo entiendo Yo no sé qué está pasando, en mi vida no lo entiendo La mujer que más quería, solo me deja sufriendo La mujer que más quería, solo me deja sufriendo Música Con mucho cariño, para Rosita de la Cruz Rodas Y de Misa Paez Eso, eso, eso Música Y nos vamos a San Diego, Chiapón Tierra de mis amores Para olvidar mis penas, tomaré mi cañacito Para olvidar mis penas, tomaré mi cañacito Agua ardiente de mi tierra, como buen cajamarquino Agua ardiente de mi tierra, como buen cajamarquino Música Y al final, que mal me paga Amigos en esta vida, la mujer ya no respeta En casa dice, te quiero, y a la vuelta el otro espera Para que bailen Para que bailen En la enorme Cuba Por Lima A hablar, a hablar Para los hermanos Jesús y Jujiver de Cuba Ale, ale, ale Ay, que rabia que yo siento Por esa mujer malvada Todo mi amor lo he entregado Y al final, que mal me paga Amigos en esta vida, la mujer ya no respeta En casa dice, te quiero, y a la vuelta el otro espera Arriba la familia de la Cruz De la Voz Salud, salud Percy de la Cruz Osa, 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 cholo Música Así se baila, así se goza Con la Voz Peruana Salud, salud José Cercado Y arriba Bamba Marca Música Baila, baila, baila Música